Hasta. Indica el límite de una acción, puede referirse al lugar en que culmina un movimiento, al momento en que deja de realizarse una acción, al grado máximo de una cantidad, etc. Indica el nivel al que ha llegado algo. En oraciones negativas, indica el momento en el que empieza o se realiza en positivo la acción expresada por el verbo en negativo. Con adverbios, nombres u oraciones temporales, forma parte de expresiones que se utilizan para despedirse de alguien al que se espera volver a ver en el plazo o en la ocasión que se indica. Indica que algo se incluye en la situación descrita, aunque ello sorprenda o no se esperara que fuera así. Indica que algo se produce también en la situación que se expresa, aunque ello sorprenda o se espere que no sea así. Introduce una situación hipotética que no supone un impedimento a lo que se expresa, aunque se presupone que debería serlo. Indica el momento en que se inicia una acción o en el que habrá de ocurrir algo. Suscríbete y dale a like para más vídeos. Adiós.